No me digas nada, lo sabías, que nuestro romance acabaría. No me digas nada, no quiero más palabras, porque aun siendo tuya, me lastima. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que día a día fueron enfriando, mi herdiente deseo y mi piel. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tu recuerdo y tratar de ser feliz por otra. Que no me trate como tú, y que me ames como tú, nunca amará. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando, mi herdiente deseo y mi piel. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando, mi vida y mi herứa.